Hola amigos, una vez más, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión volvemos con una review, pero vamos a debutar con una nueva empresa en el canal. Hablamos de Impact Wrestling porque el día sábado presentó el evento más importante del año, Bones for Glory, que básicamente es como el WrestleMania de WWE. Un evento con muchas sorpresas, muchas cosas que nadie esperaba y yo sé que ya ha pasado dos días desde que se dio este evento, pero Steven, ¿qué pasó? ¿Por qué no subiste el video a tiempo? Lo que pasa es que sí lo tenía, pero no me gustó el resultado por la falta de recursos y la falta de imágenes que no pude encontrar en internet. Las capturas salían muy borrosas y no es de mi estilo presentarles un producto así. El día de hoy, Impact Wrestling se dignó en subir las fotografías oficiales del evento en su página oficial. Espero que el copyright no me bote el video. Y espero que también sea de su agrado, amigos. No quería pasar esta oportunidad para poder hablar de Impact Wrestling, una empresa de la cual ya quería hablar desde hace mucho tiempo, pero esta es la oportunidad con el evento más importante del año. ¡Eso, amigos! Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y bueno, amigos, estamos aquí para repasar Bound for Glory 2020. Debutamos con nueva empresa en el canal Impact Wrestling, un nuevo review. Y bueno, vamos a comenzar con esto rápidamente. La noche más importante de Impact Wrestling se llevó a cabo con una modalidad bastante rara. Como ya hemos visto en las otras empresas, pasó con WrestleMania, pasó con All Out, pasó con el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y hoy pasa con Bound for Glory. Las noches más importantes de las empresas de wrestling se ven afectadas por la falta de público, por la falta de ideas creativas o historias y muchas otras cosas más. Bueno, habiendo dicho eso, Impact Wrestling se ha quedado atrás. Vemos como All Elite ha traído hoy a público. WWE, con esto del público virtual pero Impact Wrestling, tal vez para esta noche, que es su noche más importante, hubieran colocado aunque sea un 10% de público o a los mismos luchadores. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el campeonato de la División X en juego. TJP vs. Chris Bay vs. Trey, Miguel vs. Willie Mack vs. la mujer que participó en este combate, Jordan Grace y el campeón Rohit Rahu. Se enfrentaban en una lucha de todos contra todos. Muy buena lucha de apertura amigos, donde tuvimos un gran dinamismo a momentos, aplaudir el tremendo trabajo de TJP, Trey, Miguel y Willie Mack. Wow, impresionante lo que hace el Mack, ya que nos dio un gran combate en el pasado evento y aquí la verdad se robó el show. También me gustó el trabajo de Jordan Grace en representación de las mujeres, que es una de las más fuertes de Impact Wrestling. Pero, aquí viene el pero, así como tuvimos spots, buenas secuencias, también hubo muchísimos boches, de hecho existió una gran cantidad de estos sucesos que son lamentables para el desenvolvimiento de la lucha, existió una gran descoordinación, pero en sí, como vengo diciendo, fue un combate decente. Lo antes mencionado fue a ratos, lo cual no le quita el mérito a todos. El que menos me gustó, sí fue Rohit Rahu, no es de mis favoritos, para serles sinceros, no quería que gane, no quería que siga con el campeonato de la División X, que es uno de los mejores, fue el más flojo de la lucha, pero bueno, tiene que ver también con su personaje, creería yo. Un tipo bastante tramposo, un tipo oportunista, pero bueno. Así mismo se llevó la victoria después de votar a Jordan de la tercera cuerda contra el resto de participantes, y le robó la victoria a TJP. Lamentable, porque ya era el turno de otros, un poco cuestionable, pero en sí la lucha fue un buen opener. Call Your Should Gongled Match, que es prácticamente un mini Royal Rumble, mixto, perdón si no pronuncié el nombre del combate bien, pero bueno. Las reglas son las mismas de un Royal Rumble, un luchador sale cada cierto tiempo, lo eliminas votándolo de la tercera cuerda, y lo único que cambia es que los dos finalistas se enfrentan en un mano a mano. Los participantes no los voy a dar, porque a la final la mayoría fue relleno. Destacar los regresos que tuvimos, el de James Storms, que creo que nadie se lo esperaba, Dai Barry y Horst Swaggle, el enanín de ex WWE, pues estuvo presente en este combate. Genial el tributo de Tommy Dreamer hacia los Road Warriors, y por supuesto, Sammy Cadahan, Brian Myers, Heath y Rhino. La verdad un poco predecible lo que iba a suceder, yo pensé que Heath se iba a llevar la victoria, al final se terminó lesionando, y su amigo Rhino salió la victoria después de derrotar a Sammy Callahan. Muy aburrida la batalla real, la verdad, y a mi parecer, solo debo destacar el regreso de James Storm. Ahora vamos con la rivalidad que a mi me gustaba como se la estaba llevando, hablamos de Easy 3 y el campeón mundial de TNA, Moose. Me decepcionaron amigos, la verdad, nos dieron una lucha cinematográfica en un lugar abandonado que parecía un gimnasio al estilo de Raw Underground. Igualmente, con personas alrededor del cuadrilátero, que estaban muy raros, apoyando a Easy 3, de hecho, todos llevaban su logo, hubo un momento en donde no dejaban de golpear la lona, y eso en realidad me desesperó. Por suerte, no hicieron ruido toda la lucha, y no sé amigos, no quiero echar hate, ya saben lo que pienso de lo cinematográfico en el wrestling, que por cierto, no me dirán que le copiaron a WWE, por favor, porque ya vi cómo salían con esos argumentos baratos después de que AEW también hiciera su lucha cinematográfica. No amigos, recalco esto porque la lucha cinematográfica ha existido desde el tiempo del santo y de Blue Demon, otra cosa es que WWE lo sobreexplotó. Pero bueno, sigamos con Bound for Glory. La lucha terminó con un buen final, si a esto se le puede llamar lucha, por supuesto, la verdad del comienzo no entendía para nada, pero ese pedacito donde se mostraron los flashbacks del pasado de Easy Tree conectaron muy bien con la historia. Porque como sabemos, Easy Tree quiere borrar su pasado y todo lo que tenga que ver con TNA, y aquí sus recuerdos le costaron la lucha, porque al final Moose se llevó la victoria después de hacer sangrar a Easy Tree y noquearlo con el título de TNA. Ken Shamrock vs Eddie Edwards fue lo siguiente de la noche y lo peor del evento. El resultado de por sí ya era predecible ya que Ken Shamrock esa misma noche fue inducido al salón de la fama. Felicidades para esta gran leyenda, pero hay que aceptar que Shamrock ya no está para las luchas. Muy lento el combate, muy aburrido y ya. Nada más para destacar aquí, felicidades para Shamrock. Fue su noche, de hecho el mismísimo The Rock fue quien lo indujo al salón de la fama en un momento realmente histórico para Impact. Y cómo iba a perder después de todo esto, ¿no? Shamrock se llevó la victoria en un combate muy regular y con un final bastante raro porque Callahan apagó las luces. No sé por qué hizo esto, quién le dio el derecho o qué poder tiene. Salieron con armas después de que se prendió la luz. No sé de dónde también sacaron esto, pero Shamrock aplicó el candado al tobillo de Eddie Edwards. Ahora vamos con la división en parejas, la cual ha estado robándose los últimos shows de Impact. Los campeones de Motor City Machine Guns vs Ace Austin y Madman Fulton vs The North y vs Los Buenos Hermanos. Y para serles sinceros, era la lucha que más esperaba de la cartelera y me decepcionó. Y no es que sea mala, sino que fue muy pero muy mal ejecutada donde hubo mucho desorden y esto, pues es un gran ejemplo de que la construcción de una buena historia no te asegura un buen combate. El inicio fue muy bueno porque The North atacaron a Shelly dejando solo a Chris, los campeones quedaron incompletos, Shelly nunca regresó y a pesar de todo aplausos para Chris, quien hizo un gran trabajo y se defendió completamente solo. También me encantó el trabajo de Ace Austin, que gran luchador que es Austin y The North también tuvo una gran conexión. En sí todos tuvieron su pequeño momento de fama, todos conectaron muy bien en partes del combate, pero después se desconectaron, hubo un desorden total, muchos boches y eso no quiere decir que sea mala, ojo, no es mala del todo, es recomendable y sobre todo sorpresiva. Al final de North, con astucia, se llevaron los campeonatos en pareja en lo que fue uno de los resultados más sorpresivos de la noche. Vamos con las mujeres porque The Onapurazo salió para defender su campeonato de las knockouts ante Kylie Riley, la cual nunca llegó al combate, quien sabe que le pasó, solo esperemos que esté bien y no haya perdido su oportunidad. Su sí, pero con su personaje oscuro, Su Young regresó para destronar a una The Onapurazo que estaba con un push tremendo y esto en realidad no me lo esperaba. Al comienzo creí que el regreso de Young fue un simple relleno para darle magia al evento, por así decirlo, pero no. En realidad, me dejaron con los chulos hechos como se dice acá en mi país, yo quería ver a The Onapurazo vs Kylie Riley, Young hizo un gran combate, lo debo de aceptar, conectó muy bien con The Onapurazo, ya lo demostraron en el anterior evento con el personaje de Susie. Quizá el comienzo es un poquito lenta con el típico ritmo de que la técnica domina y luego la ruda va tomando ventaja a punte trampas, algo así fue la dinámica en realidad de esta lucha. El final me gustó, después de que tumbaron al árbitro, se produjo un final falso, Purazo aplicó la palanca al brazo de Rai y se zafó con el garfio mandibular. Yo pensé que iba a ser el final del combate porque incluso hasta el árbitro ya se recuperó, se zafó con el garfio mandibular Rai, luego aplicó un stunner. Lamentable resultado, le quitaron todo el impulso a Purazo para que venga una Young salida de la nada y le quite el título. En sí puede que sea un buen combate, quizá con un mal buqueo y el final ni que se diga, el cual me terminó por decepcionar y a la vez sorprender. Veamos qué pasa con Purazo, ojalá vuelva a tener el mismo impulso, aunque la credibilidad le quitaron por completo. Hora del My Event, Eric Young vs Rich Swann por el campeonato mundial de Impact. Otro resultado lamentable amigos, pero bueno, primero vamos al combate antes de irme al final, el cual debo aceptar que fue muy bueno y si de algo se caracteriza a los Bound for Glory es de darnos sorpresas de este tamaño. Ya pasó con Jeff Harry, ha pasado con Johnny Mundo, Bobby Lashley, Matt Harry, que han salido con el campeonato mundial y como dije, es lo que pasó aquí. Fue un buen combate, sólido, psicológico, la historia se la construyó muy bien, entretenido. Creo que todos conocemos el estilo de Swann por su paso en WWE, muy aéreo, rápido, lo cual hizo que la lucha sea entretenida. Además de que nos regaló dos muy buenos spots, sólo una cosa, aquí tengo que recalcar y reclamarle a Swann es por qué carajos tenía que andar escupiendo. Andamos en una pandemia mundial y hace eso, vaya gran ejemplo para los niños, ¿no? Ya hablamos de Swann, ahora es turno de Young, quien vendió muy bien los contraataques y se metió en su papel de rudo, al querer lesionar otra vez a Swann, algo que le dio un poco más de sentido a la lucha. Gran trabajo de los dos, pero el resultado en sí me falló. Lo mismo que con las mujeres, ¿por qué construir un personaje si lo vas a terminar echando a la basura a corto plazo? Young hizo un gran trabajo como campeón, pero lamentablemente fue muy corto, ya le pasó hace años atrás con el mismo campeonato y nuevamente le vuelve a pasar, entonces yo creo que no es justo tratarle así a una leyenda de tu compañía, ¿no? Después de regresar, quitarle el campeonato así tan rápido. No confío en Swann para serles sinceros, pero bueno, termina siendo el héroe de la clásica historia con un stunner y un 450 desde la tercera cuerda. Muy buena plancha, por cierto, nuevo campeón que terminó celebrando con todo el elenco de los técnicos. Y bueno amigos, ahora sí vamos con la conclusión del show. Born for Glory 2020, como lo mencioné, es como el resumenia de WWE y para hacer ese tipo de evento, no dio la talla, para serles sinceros, me esperaba más. Bravo por las sorpresas del regreso de James Storm, los resultados fueron demasiado sorpresivos, pero no justos. Yo creo que si construyes un personaje, le das una credibilidad, es para largo plazo, ¿no? En este caso no fue así, Diana Purazo y Eric Young les quitaron la credibilidad por completo y lo peor es que con dos rivales que salieron de la nada. En sí, el show es muy mediocre, amigos, para hacer Born for Glory, un evento que se ha caracterizado de los grandes momentos, que catapulta a las superestrellas de Impact fue demasiado mediocre. Luchas que puedes ver cualquier martes, que sí tuvieron lo suyo, pero como digo, son luchas que puedes ver cualquier martes de Impact Wrestling. Lamentable el producto que nos está ofreciendo la empresa, porque parecía que iba a ser un resurgir y talento lo tiene. Eso es lo que tengo que decir de Impact, tenía muchas ganas de hablar de esta empresa y mi calificación para este show es de... A ver, la voy a calificar sobre 5 y la voy a calificar sobre 3. 3.5 le voy a dar a este show. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video, espero que les haya gustado este review de Born for Glory, como les dije, ya han pasado dos días desde que se presentó el evento, pero no quería pasar el momento para poder hablar de esta empresa. Como ya les mencioné, es un evento regular, un evento digerible, que yo se los recomiendo que vayan a verlo, vayan a estudiarlo. Y acá abajo en los comentarios me hacen saber si les gustó el evento o si lo vieron en vivo. No se olviden de dejar su like, de suscribirse y activar la campanita para más videos así, que mi idea es hablar de todas las empresas del mundo amigos, no solo de WWE. Si no han visto el review de Hell in the Cell 2020, les dejo una tarjetita para que vayan a verlo, está muy disfrutable, estoy muy apenado por mi caballo Drew McIntyre, pero también estoy apenado por Eric Young aquí en Impact Wrestling. No te olvides de seguirme en Instagram, por allá los espero con más contenido y sin nada más que decir conmigo, es hasta la próxima. Dos videos en un solo día amigos, así que espero de su apoyo. Mañana estaremos con el CAU de Retribution, todo el grupo en colaboración con el gran Leonardo Valor CAUS. Sin nada más que decir, un abrazo, se me cuidan y hasta la próxima. ¡Chau chau!